El mal de ojo es una creencia que se remonta a miles de años. Las primeras referencias datan de épocas del primer milenio antes de Cristo. Las raíces de la existencia del mal de ojo llegan de Babilonia, que es del antiguo rito. De sumerios e hititas, que según aquellas culturas, los malos sentimientos que están dentro del ser humano salen fuera a través de los ojos. Esta creencia de personas se considera que puede influir malíficamente sobre otra persona. Para evitar o reflejar este poder maléfico, los pueblos antepasados utilizaron un avalóreo en forma de ojo. El nombre que le dieron los turcos a este amuleto es de Nazarbotuk. Algunas fuentes llegan a decir que el origen del ojo azul se debe a la invasión de los países del norte de Europa. Los nórdicos tenían ojos azules y los pueblos de Anatolia pensaron que ellos eran los responsables del mal de ojo. Para contrarrestarlo, crearon el ojo azul. El ojo turco hoy es un amuleto muy popular para los pueblos turco y griego. En Arabia y hasta en la India, todos confían en su poder de protección. Se le atribuía poder para alejar los malos espíritus y mantenerse a salvo de cualquier daño. Se usa en multitud de casos, tanto para proteger al nuevo bebé que acaba de nacer, para tener suerte en el trabajo, lograr felicidad en el hogar y todas las ocasiones donde se precise suerte. La creencia general es que el ojo turco atrae buenas energías, facilita la suerte y liebra del mal de ojo. Los turcos en la época chamanística tenían supersticiones. Y los pueblos de Anatolia durante toda la historia tenían ideas sobre los males de ojo. Utilizaron la herradura, el ajo, el diente del lobo, la espina seca, el plomo, algunas piedras. Entonces, siempre el ojo azul de cristal ha sido muy popular. Hoy en día, en las zonas rurales del oeste de Turquía, en tradicionales hornos, se producen los ojos turcos, reciclando cristal. Para dar el color utilizan el cobalto, el ópalo, el zinc. También, los hornos funcionan con madera de pino. Pueden ser vistos colgados de la puerta de entrada de las casas, en oficinas, en el espejo retrovisor de los automóviles, colgado del cuello, en el bolso, como brazalete o prendido de la ropita del bebé recién nacido. Los estudios científicos nunca han dado resultado positivo de que estas creencias sean ciertas, ni lo recomendamos. Esta explicación trata de ofrecer una visión antropológica de cómo las culturas y las creencias se transmiten en el tiempo, partiendo de sociedades inmersas en fanatismos y supersticiones, y que duran, como en este caso, 5.000 años, aunque no estén basadas en ninguna verdad científica. Sin embargo, los ojos turcos tienen la capacidad de transmitir fuerza psíquica y tranquilidad a sus usuarios.